Yo ya me voy Al puerto donde se haya La marca de oro Que debe conducirme Yo ya me voy Solo vengo a despedirme Adiós mi bien Adiós para siempre Adiós No volverán Tus ojos a mirarme Ni tus oídos Escucharán mi canto Voy a aumentar Los mares Con mi llanto Adiós mi bien Adiós para siempre Adiós Quisqueya La tierra De mis amores De suave brisa Y lindas flores Del fondo de los mares La perla más fina Quisqueya Divina En mis cantares Linda Quisqueya Yo te comparo Con mi estrella La estrella solitaria Que alumbra Que alumbra mi vida Me brinda Su luz Manny 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 Ay si te quieres Por el pico Divertir Cómprame un cucurruchito De Manny 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 Cuando en la calle Sol estar En casera De mi corazón Manny 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 Dame Dame de tu Manny Dame de tu Manny Que esta noche No voy a poder dormir Ay sin comerme Un cucurrucho De Manny Panameño Manny Panameño 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 Vida mía Yo quiero que tu me lleves al tambor de la alegría Panameño Panameño Que Panameño Vida mía Yo quiero que tu me lleves al tambor de la alegría Panameño 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 vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Yo quiero pasear en coche y también en el tranvía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Viva Panamá ahora, viva Panamá Ay que viva, 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 viva Panamá Viva Panamá Que viva, viva Panamá ahora, viva Panamá Ay que viva, 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 viva Panamá por siempre Viva Panamá Yo nací en una ribera del Araújo Soy hermana de la espuma, de las garzas y las rosas Soy hermana de la espuma, de las garzas y las rosas Y del sol Me arrulló la vida diana de la brisa en el panzar Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal Amó, sufrió, cantó sueño con claveles de pasión Con claveles de pasión, con claveles de pasión Para cantar las riberas y las rosas y las rosas y las rosas Para cantar las riberas y las rosas y las rosas y las rosas Yo nací en esta ribera del Araújo a mi bradón Soy hermana de la espuma, de las garzas y las rosas y las rosas